Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor Uh, 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 uh Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sube en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Ha Ha ¡Suscríbete! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¡Suscríbete! 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 Que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Amor, 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 amor Zacarías Ferreira Con cariño para ti Amor, amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Y ya nunca podrán separarte de mí Amor, amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Siento que te quiero Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas, quédate conmigo Y no me dejes, no, no te alejes de mí Comprende que sin ti yo me puedo morir Entiende, por favor, que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor no será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ibamé! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime que has pensado mucho mejor las cosas Que el amor que sientes aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas de verdad Porque en tu mente yo existo y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente que no vas a dejarme Que irte de mi lado no pasó por tu mente Y que en mis noches tu luz me alumblará Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Dime que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo Llega la mañana y abuelo loco Llega la mañana y abuelo loco La ventana y la brisa Y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Porque pienso en ti siempre en cada momento Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Te has ido de compra Así no puedo yo Así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío sin su calor Sacarías Con mis ojos puestos fijo en el camino suspiro y sudo en un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor Hola, mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo, mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Vine hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado, Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías perreña Ha Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quiero saber quién es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso No, ni no, ni no, ni no, ni no тор к computers Cuando te confía en uno Él arruinó el 시 noite Y temprano Que me robó tu corazón 거�fat Con parte la información Él arruinó el anterior Que me robó tus poses Los hombres no van a volver Questán querrán Cuidado Cuidado Si Y Tú Cuando te acogás O Zacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Veniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mí, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor 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 Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor 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 Sacarías Ferreira Con cariño para ti Amor 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 Que bello fue amarnos, aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor, recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así, que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad, cuando te besé por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras, separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios, volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos y podernos amar, donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mi Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mi Amor, 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 amor Y siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas Yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Salgarías de reina Dime que has pensado Mucho mejor las cosas Que el amor que sientes Aún sigue siendo eterno Que hoy más que nunca me amas De verdad Porque en tu mente yo existo Y nada más Que la duda ya no está Que soy tu felicidad Que por mí darías la vida Dime simplemente Que no vas a dejarme Que irte de mi lado No paso por tu mente Y que en mis noches Quédate 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 mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quédate conmigo Quédate conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.